Bueno. Sí, buenos días, señor Héctor. Muy buenos días. Hola, señora Estela Hernández. Para servirle, le escuchamos. Para saludarlos y pedirles una orientación. Este, mire, tengo un hijo de 40 años, con dos niños, un joven de 14 y una niña de 8. El problema es que su esposa tiene 39 años y acostumbran, pues, convivir tomando ambos. Yo eso lo he visto mal, yo hasta inclusive les he dicho que eso no está bien, porque siempre que lo hacen, pues, acaban con discusiones, con problemas, agresiones de ambas partes. Ahora, este, hace poquito tuvieron una discusión por el mismo problema de estar tomando. Ya a altas horas de la noche, los niños ya estaban durmiendo. Así que, pues, solamente ellos supieron qué es lo que pasó. El problema es que ella ya no quiere vivir con él. Ya le dijo, ya le demandó el divorcio. Mi hijo, pues, se encuentra muy deprimido, le ha llorado, le ha pedido perdón, le ha pedido perdón a sus hijos, e inclusive ella abandonó la casa por ocho días. Pero, pues, mi hijo le anduvo duro y duro hasta que se regresara. Se regresó apenas el lunes, pero con la condición de que ella no estuviera en la casa. Dice, yo me regreso, pero yo no te quiero ver ahí, ni tus hijos te quieren ver. Y, pues, ya tiene demandado el divorcio. Y, pues, este, el problema es que él dice, yo no me quiero divorciar, pero, pues, ya le dijo ella, no, tú me vas a firmar o a ver cómo le vamos a hacer, porque yo no, yo no, ya no, ya no quiero vivir contigo. Y, pues, él está muy deprimido y, pues, económicamente, pues, también mal, porque dice, yo, ¿cómo me voy a asesorar ahorita con un abogado? Este, yo no, yo no pretendo eso, pero, pues, ya me lo está exigiendo. Está citado para contestar la demanda de divorcio. Entonces, esa es mi pregunta, don Héctor. Yo sé que ellos son adultos, 40 años y 39. Yo no me puedo meter como madre de él, porque yo no sé ni quién tuvo la culpa. Ellos viven en su casa y yo en la mía y, pues, yo nada más son los comentarios de uno y del otro. Y, pues, ese es más que nada mi comentario. ¿Qué debe hacer mi hijo? Sí, sí, cómo no. ¿Divorcear? Ya lo entendimos. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días. Usted puede intervenir, pero, mire, creo que aquí usted debe llamarlos a los dos. A ver, vamos a platicar. Permítanme intervenir en sus dificultades. Yo, con mi experiencia y el cariño que le tengo a mi hijo, a mis nietos, y a usted, señora, también, o a ti, como le acostumbro decir, creo que lo más sano entre ustedes es que no tomen en exceso. Está bien que brinden, que estén contentos y que estén juntos, y qué bueno que ella no sale a emborracharse por su lado y él por el otro, pero tienen que moderarse. Parece que el origen de sus problemas es el alcohol, el consumo exagerado. Usted, a ellos los van a llamar a una junta de avenencia, pero no funciona porque es muy frío. Usted es la que debe decirles, adquirieron una responsabilidad, sus hijos van a desequilibrarse, están en edades mucho, muy peligrosas, 14 y 8 años. Entonces, sugiérales que tengan un límite en su alcoholismo, si es que se le puede llamar así, porque el origen de todas las dificultades nace por esa razón. Y en esa plática, decirles que asistan algunas sesiones de AA para que vean cuántas familias se han destruido como la que ellos están a punto de destruir. Las secuelas en el enfermo alcohólico o en el alcohólico, las secuelas en los hijos. Y esa herencia de vida, no es la herencia genética, no es la herencia social que están viendo, en donde el alcohol es un facilitador de la comunicación en casa, en donde el alcohol es un medio para la violencia, y en donde el alcohol es quien finalmente decide si una familia está integrada o se desintegra. A los 14 años, hágales ver esto a su hijo y a su nera. Es muy fácil que los jóvenes se inicien precisamente ante el divorcio de los padres el alcoholismo. Aquí es el momento clave para que su nieto no se vuelva alcohólico. Si su hijo empezó a los 25, a los 22, su nieto va a empezar a los 14. Hágales ver todo esto. Si para ellos el alcohol los está llevando a una ruptura, a su hijo es muy probable que lo lleve a una adicción y que ponga en peligro su vida a los 20 y tantos años. Dígales que ese es el grave peligro. Y en cuanto a la desintegración de la familia, pues si usted puede apoyarlos en este momento para que ellos puedan asistir a sus sesiones y usted se queda un rato con los nietos, esa es ayuda. En eso puede servir mucho una abuela.